¿Alguna vez imaginaste que Tom Cruise y John Travolta fueran pareja en algún momento? En una revista afirman que los actores tienen un romance oculto desde hace tres décadas. La revista publicó en su portada una bomba internacional, una supuesta relación gay entre Tom Cruise y John Travolta. En la etapa de la publicación afirman que el vínculo sentimental lo habrían mantenido oculto durante 30 años. Según explican en las páginas de la revista, los actores se conocieron en 1985 en un gimnasio en el estado de Oregón. En ese entonces, Travolta tenía licencia de piloto mientras que Tom estaba aprendiendo a volar. Por esa razón, muchas veces realizaban viajes juntos de Oregón a Los Ángeles. Al parecer, año a año, las dos estrellas de Hollywood habrían tenido encuentros amorosos, incluso estando en pareja con sus respectivas mujeres. Además, señalan en la publicación que en el pasado se iniciaron juntos en la cienciología, religión que ambos profesan. Las versiones sobre la sexualidad de Cruise siempre fueron tema de opinión pública y en la revista del Corazón a nivel internacional. En el 2006, el actor quiso prohibir un capítulo de Show Park en el que decían que él era gay. Tiempo después, en el 2014, un diario sacaba en su portada una nota en la que aseguraban que el protagonista de Top Gun, Entrevista con el Bambiro, entre otros éxitos, tenía una doble vida y mantenía en secreto su homosexualidad.